Es un gigante ¡Argh! ¡A fallez! ¡Qué chica! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Calma Gracias 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 Legends Por ahí pone la cámara en la troncha Porque pierde calidad Usa una caída de la calle, hein? Sí, pero... Ultvale Es tan tarde Aunque no se debera Esta tarde en la profesión, que hay que ir a la profesión. Ya está, ¿no? Ya está. Vale. A la otra. Quieto. Ya está. Vale. No.